¡A la que le gusta la partita! ¡A la que le gusta la partita! El sábado de noche, noche de fiesta, noche de baile El limonero se arregla, prepara el cuerpo para bailar el baile El limonero se ríe, venga con todo buscada ¡A la que le gusta la partita! ¡A la que le gusta la partita! El sábado de noche, noche de fiesta, noche de baile El limonero se arregla, prepara el cuerpo para bailar el baile El limonero se ríe, venga con todo buscada El limonero se acerca, ya se respira, ya sale el aire El moreno aparece, cruza la puerta y sonrisa La mujer lo mira, busca la forma de sentirla El moreno se ríe, venga con todo buscada El moreno ha venido a divertirse, el amor se arregla El moreno baila, el moreno ríe, el moreno quiere mover el cuerpo y se consigue El moreno baila, pero no es de nadie El moreno quiere mover el cuerpo, le gusta bailar ¡Arriba esa partita! El menos la que le gusta el amor, el menos la que le gusta el amor El siro lo que está viendo, loca de un alma y hay gente afuera Que la noche de locura, una luz verde para quien quiera Es un poco de todo y esta la vez está en el baile El sábado de noche, todos con todos, nadie es de nadie El morano baila, el morano ríe El morano quiere mover el cuerpo y que todos midan El morano baila, pero no es de nadie El morano quiere mover el cuerpo y que todos midan El morano baila, el morano ríe El morano quiere mover el cuerpo y que todos midan El morano baila, pero no es de nadie El morano quiere mover el cuerpo y que todos midan El morano baila, el morano baila, pero no es de nadie ¡Ole! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra!